Recordar latidos de fortuna bajo el brillo de la luna junto al mar Y sentir el roce de tus labios en las noches de verano que surcábamos los dos Volveré a recordar las noches del pasado Caminar unidos por la magia del amor Bajo las estrellas brilla la ilusión En el viejo parque el viento nos habló Soñaré de nuevo las caricias de tus manos Abrazar calor en el invierno de mi piel La pasión flotando al amanecer Sentados bajo el árbol testigo del querer Recordar latidos de fortuna bajo el brillo de la luna junto al mar Y sentir el roce de tus labios en las noches de verano que surcábamos los dos Despertar felices en el medio de la nada Compartir refugio en el infierno del dolor La pasión flotando al amanecer La pasión flotando al anochecer Sentados bajo el árbol que nos vio crecer Recordar latidos de fortuna bajo el brillo de la luna junto al mar Y sentir el roce de tus labios en las noches de verano que surcábamos los dos Recordar latidos de fortuna bajo el brillo de la luna junto al mar Y sentir el roce de la luna junto al mar Y sentir el roce de tus labios en las noches de verano que surcábamos los dos que surcábamos los dos Que surcábamos los dos que surcábamos dos apurar aquellas horas del fin de semana y esperar el beso que estremece el corazón ¡Suscríbete al canal!